Yo algún día seré el gran Richard, el gran Richard. Sí, 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 no me mires así, el gran Richard. Yo seré alguien, alguien. Y todos dirán, ¡ey, el gran Richard! Pero, 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 ¿por qué estás diciendo? Tú quieres ser una persona de estas que se hacen a sí mismas y que no necesitan agradecer nada a nadie. ¡Eso, eso! Y que son poderosas y que todo lo consiguen a golpe de chequera y de dinero. ¡Eso, eso, eso! El gran Richard. Pero eso no es bonito, Richard. Yo, en cambio, Richard, yo quiero ser pequeño. ¿Qué? Pequeño. Hacerme como niño. ¡Hala! ¿No estás bien? Yo sí que estoy bien, pero quiero estar mejor haciéndome como niño. ¡Uy, qué cosa rara! ¿A ti quién te quiere? Yo, 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 bueno, los hermanos, aunque a veces nos peleamos. Bueno, tus papás, tus hermanos, aunque a veces os peleáis, ellos son los que te quieren. Y tus amigos, Richard. ¡Ah, eso sí! Y cuando tú no tengas dinero y estés enfermo a lo mejor, ¿te querrán? Ellos sí, ellos sí. ¿Te quieren por tu dinero o porque soy Richard? Pues mira, así quiero ser yo. Tener un corazón limpio, abrirme a todos sin ningún problema y así todos me querrán. Quiero ser como un niño. ¿Eh? Tú has visto que los niños tienen el corazón limpio y en dos minutos ya se les quiere. Y ya te quieren. Es verdad, eso es verdad. Pues tenemos que ser como niños para ser felices nosotros y hacer felices a los demás. Y descomplicarnos la vida, Richard. Pero eso como... Eso, mira, pídele ayuda a María. Ah, tu mamá del cielo, Richard. ¡Hala! Sí, ella es reina de la infancia espiritual. ¡Hala! Sí, 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 sí. Y te ayudará a hacerte como un niño descomplicado, sencillo y todos te querrán. ¡Hala, hala! Yo quiero eso. Pues, María, reina de la infancia espiritual. Aquí, Richard. Aquí, Richard. Ayúdale a ser niño. ¿Qué tal? ¡Perfecto, Richard! ¡Ole, ole! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!